El pueblo argentino es un pueblo de génesis fraudulenta con incapacidad de enmienda. Sentencia de quién? De Rodolfo Garabaño Mía. Creo que la sinopsis más acabada sobre el carácter nacional, el carácter de, obviamente no me refiero al 100% de las personas, hay un mínimo, un mínimo de reservas morales, un mínimo de honestidad, de inteligencia. Pero es el mínimo, significa que vivimos aislados. Al ser mínimos estamos aislados, porque la mayoría es apobullante. Si no, usted sería un país paradisíaco. ¿Por qué? Porque la tierra misma lo es. Es una tierra prodigiosa, en todo el sentido de la palabra, con abundancia de agua, ríos, lagos, lagunas, bosques, montañas de todo tipo, montañas, colinas bajas, como las viejas colinas de Tandil, de Sierra de la Ventana, luego las de Córdoba, que son un poquito más nuevas, más altas, y luego la cordillera de los Andes, y los valles fértiles, en donde crece, es decir, en donde no se puede decir qué no crece, porque crece todo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este país, que fue formateado por don Juan Manuel de Rosas, hay que pensar que si no hubiese existido Juan Manuel de Rosas, cada provincia de este país sería un país diferente. como lo es Uruguay, como lo es Bolivia, como lo es Paraguay, como lo es Chile, y Rosas tuvo la sabiduría, porque fue políticamente, y en todo sentido de la palabra, porque él no se sentía político, fue el sabio más grande que existió en la historia de este país, le dio esta formatura de mapa que uno conoce de la Argentina, cuando piensa en Argentina, tiene una formatura de mapa bien delineada, se la dio Rosas, al unir a todas las provincias, supo manejarse con los caudillos, está en Islado López, que fue, digamos, el caudillo más potente, contemporáneo a Rosas, el de Santa Fe, lo admiró tanto, que en su autobiografía, habló López de Rosas, que desvirtúan completamente las calumnias e injurias que le hicieron, después de 1852, cuando hicieron la invasión de Caseros, yo no digo batalla de Caseros, la invasión de Caseros, perpetrada por fuerzas interiores de acá, como Domingucho, el maestrucho de Cuyo, mal bicho si lo hay en la historia, Bartolo tocaba la flauta con un agujerito solo, Injusto José, José Adoquin, el autor de la novela Amalia, etcétera, 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 que son los que forjaron este país, en donde despreciaron y subestimaron las capacidades de los hombres que Rosas venía moldeando, desde el aborigen, a quien integró a la sociedad, y les enseñó agricultura, ganadería, y artesanía, hasta el criollo, que lo tenía bien ordenado, el criollo es un tipo jodido, que es un, digamos, un híbrido entre el español, vasco-arábigo, más árabe que vasco, con el aborigen, y él le dio, hizo por ejemplo, está el ejemplo del ejército de los colorados del monte, que tenían una disciplina, pero a rajatabla, hacían una batalla, y ya tenían totalmente prohibido robar, violar, hacer ese tipo de cosas, que normalmente en las batallas se hacen, Rosas tenía una, un sentido del orden, que era asombroso, y era envidia, envidia de quién, de los intelectualoides, de la clase alta, como este Domingucho, por ejemplo, tipo que sería muy leído, Bartolo tocaba la flauta también, era un inútil, este, pero era un tipo leído, y aparte escribió lo que se le cantó a él, de la historia argentina, son mentiras, todo lo que escribió, no es cierto todo lo que dice, ni Domingucho, ni, ya lo dijo él, lo reconoció después, cuando, este, ya estaba editado el Facundo, que se le había ido la mano, con Facundo Quiroga, o sea, exageró tremendamente, a Facundo Quiroga, Facundo Quiroga, era un tipo, bien preparado, lo mandó a matar, al Chacho Peñalosa, de una manera vil, mandó un mercenario, el mercenario, el mercenario, lo apuñaló, viviendo con la mujer, solo, este, el Chacho Peñalosa, lo apuñaló, le abrió el estómago, y le cortó la cabeza, y le llevó la cabeza a Rosas, a Rosas, a, a Domingucho, que era gobernador de San Juan, incluso, la tuvo exhibiendo un mes, ahí, en la plaza de San Juan, la cabeza del Chacho, y la tenía presa la mujer, y la mandaba a barrar en la plaza, todos los días a la mañana, era un perverso, es cuestión de revisar los libros, revisar los libros, a qué libros me refiero, no los libros que escribieron otros, los libros que tomaron las actas, de las barbaridades, que declaraba Domingucho, el maestrucho, en las legislaturas, y cuando era presidente, el desprecio que tenía por todo esto, bueno, y delinearon un país, que es lo que hoy, se está cerrando acá, es como que el círculo, se está cerrando, no olvidemos que, en el siglo XX, cuando aparece, el genio, y el talento, de Juan Domingo Perón, hace un montón de cosas acá, que estaban, en el olvido, no en el olvido, que nunca se habían practicado, hospital público gratuito, Ramón Carrillo, para tener una sola idea, nada más, Ramón Carrillo, el primer ministro, de salud pública, de Juan Domingo Perón, se creó ese ministerio, por él, inauguró, 264 hospitales, y además, es el creador, de los policlínicos, y este pobre médico, ignorado prácticamente, lo metieron en un billete, hace poco acá, pero sin decir, lo mínimo de él, sin dar una biografía, ¿quién es este hombre, Ramón Carrillo? Murió, en el Brasil, a los 50 años, exiliado, proscripto, y pobre, y fue quien sentó, las bases, de la salud pública, gratuita, después, la educación secundaria, y la educación, universitaria, gratuita, también Perón, la industrialización, del país, si hay, o hubo, y queda algo, todavía, fue Perón, y sin embargo, está demonizado, acá, Sir Winston Churchill, decir, Sir, es elogiarlo demasiado, ese tipo, se la juró a Perón, porque tenía miedo, que hiciera, los Estados Unidos, de Sudamérica, ya estaba convocando, tenían, un carisma especial, Perón, estaba juntando, a la gente, de Sudamérica, para crear, los Estados Unidos, de Sudamérica, que, lo iban a, digamos, a, a convertirse, en un, en un polo, de atracción total, eh, a todo nivel, no comercialmente, geológicamente, porque es muy superior, al Norteamérica, que ya, había dominado, Inglaterra, luego de la revolución, que se hizo, en los tres estados, del noreste, con, estas, digamos, regiones, Connecticut, New York, Washington, Atlantic City, trece, tres estados, eran, se hizo la revolución, fingiendo, que la, la independencia, que es un mito, es un sofisma, era lo, lo ideal, y bueno, ganó, ganó, entre comillas, todo armado, Estados Unidos, y se trasladó, esta revolución, a Francia, ahí la expandió, Napoleón, eh, que era un buen militar, utilizado, también, no, por buen militar, y ahí, es donde, ya tenía, la idea, Inglaterra, o Gran Bretaña, de apoderarse, de Hispanoamérica, que era un, un lugar maravilloso, es mentira, que Hispanoamérica, eh, explotaba, a los hispanoamericanos, no, este era un, era la nueva España, era España, Hispanoamérica, era España, desde Ushuaia, hasta incluido, la mayoría, de los Estados Unidos, salvo los tres estados, estos que digo, del noreste, y después, en el, un poquitito, en el sur, Luisiana, en New Orleans, que pertenecían a Francia, y Alaska, que pertenecía a Rusia, el resto, incluido Filipinas, era Hispanoamérica, se hablaba en español, y se practicaba, la religión católica, después de esta, revolución, que se hizo, empezaron a hacer inmigración, de ingleses, ingleses, digamos, protestantes, ya se había implantado, desde la época, de Enrique VIII, el protestantismo, estábamos allá, en ese momento, a décadas, de la implantación, del protestantismo, y vino, con toda su rigurosidad, y su, por momentos, crueldad, también, el protestantismo, y venían irlandeses, venían, escoceses, conviviendo, con Gran Bretaña, forman parte, de esa isla, del norte, de Europa, y empezaron, a ejecutar, pero, a mansalva, a los aborígenes, ahí se mataron, a los aborígenes, a tal punto, que el último, gran aborigen, que es el más famoso, cacique, de los Estados Unidos, como se llama, Jerónimo, Jerónimo, un nombre español, y hablaba en español, y era católico, son cosas, que no se dicen, normalmente, hay muchas películas, sobre él, hay una que hizo, Chuck Connors, el célebre hombre, del rifle, que se llama, Jerónimo, sangre de la pace, pero estas cosas, son, y, lo ponen, como algo, que se yo, no está, no está especificado, esto, entonces, qué pasa, una vez que, que, Gran Bretaña, tiene este dominio, o sea, la parte norte, hay que pensar, de que la moneda, más importante, del mundo, y más fuerte, era el real español, que circulaba, desde Ushuaia, todos estos lugares, que estoy nombrando, Inglaterra, que se dedicaba, hasta el momento, a la piratería, marítima, decidió, tomar todo, todo este territorio, y, que hace, inventa, primero, esa revolución, y luego, la táctica, era, crear, una leyenda negra, acerca de España, que los españoles, eran unos asesinos, que habían, matado, a todos los aborígenes, que habían, entrado de prepo, una mentira total, total, si, hubo batallas, hubo encuentros, hubo, muertes, por supuesto, pero, la nueva España, hizo puertos, hizo universidades, hizo hospitales, dio un montón, de beneficios, y formaba, parte de la nueva España, no es que venían, acá, a extraer, más allá, de que había, al ser una tierra, prodigiosa, y, y, con poca cantidad, de habitantes, se, 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 se mandaba a España, eh, los productos, de la tierra, si, eso no, no se discute, pero, no era un lugar, explotado, la nueva España, o sea, hispanoamérica, como debe llamarse, se lee, realmente no, latinoamérica, y, entonces, inventaron, esto, que se llama, la leyenda negra, de que los gallegos, vinieron acá, los españoles, digo, los gallegos, los españoles, y, mataron a todos los indios, y, se apoderaron, del lugar, y, el segundo punto, que tenían planificado, era, fragmentar, o sea, una región tan amplia, fragmentada, convertida en países, era más fácil de dominar, y eso lo fueron logrando, y eligieron a quien, a personas de acá, que habían tenido, eh, como podríamos llamarle, resto económico, para ir a estudiar, de militares a España, entre ellos, José de San Martín, Simón Bolívar, Francisco de Miranda, por ejemplo, entonces, lo ven a San Martín, como combate, allá contra Napoleón, en España, en Bailén, por ejemplo, y, ya le echan el ojo, los ingleses, y lo eligen, y el militar, siendo joven, siempre le inculcan, asegurarse el futuro económico, que no significa, que tiene que ser millonario, ni cosa por el estilo, sino tener un buen, un buen sueldo, un buen, una buena jubilación, cuando llega a su vejez, y San Martín, estaba con todos esos, este, con todas esas enseñanzas, desde la escuela, militar, lo llevan a Londres, ahí en Londres, le dan, entre comillas, la bendición, para venir a pelear, contra España, llega a Buenos Aires, ya había habido, un 25 de mayo, armado, o por Inglaterra, aquel que crea, que el 25 de mayo, es una cosa espontánea, de Buenos Aires, está en un, grave error, no voy a ampliar, el tema, porque, les va a costar, entender las cosas, no porque no tenga capacidad, de entenderlas, sino porque lleva, demasiado tiempo, y bueno, y San Martín, empieza a luchar, contra España, en sus batallas, con disentimientos, de parte de Cabildo, por ejemplo, del triunvirato, luego, y principalmente, de ese hombre, que se convirtió, de ministro, pasó a ser, presidente de la nación, que fue, Bernarducho, yo no lo nombro, me disculpan, es el, el sillón de acá, presidencial, se llama el sillón de, ese, ese, ese tipo, ese personaje, qué sé, no lo voy a calificar, finalizada la batalla, San Martín, luego, en la entrevista, en Guayaquil, con Bolívar, se convierte, en gobernador, de Mendoza, y fíjense ustedes, la importancia, que le daba, San Martín, a todo esto, la poca importancia, que le daba, que viene, el 9 de julio, en donde se oficializa, la independencia, y él no va, siendo gobernador, de Mendoza, lo manda, a Godoy Cruz, que raro, no, como era, el gobernador, de Mendoza, y él no fue, si fue Belgrano, porque traía, una sugerencia, de la corona, española, para que, se nombrara, un rey, Inca, cosa, que cuando, lo propuso, en Tucumán, lo fumigaron, no, por favor, se le pusieron, en contra, a todos, porque, en realidad, los que, empezaban, a gobernar, eran, en general, anticatólicos, Belgrano, era un hombre, católico, no obstante, que era, un mujeriego, empedernido, Belgrano, veía, una mujer, y se abnubiló, este, el hombre, que hizo, por primera vez, la bandera argentina, no, este, que no la creó, él, o sea, haciendo, un flashback, la bandera argentina, es decir, la elección, de los colores, celeste y blanco, fue del párroco, de Luján, en 1806, cuando, invadieron, los ingleses, no me acuerdo, el nombre, del párroco, siempre se me hace, una laguna, con su nombre, y de dónde lo sacó, los colores celeste y blanco, del manto, de la virgen de Luján, de ahí viene, el celeste y blanco, creó escarapelas, porque, el ejército, no tenía, uniformes, para que se distinguiera, creó, unas grandes escarapelas, que tampoco son las que dicen, que repartían, French y Beruti, que eran dos delincuentes, esto no tengo problema, en decirlo, French y Beruti, eran dos delincuentes, French era cartero, campaneaba, y le avisaba a Beruti, cuando veía los movimientos, de una casa, y Beruti iba, y limpiaba, el poco ganado, que habría, en las afueras de ahí, de San Telmo, ya hay que pensar, que en once, por ejemplo, en Loria, la zona, estaban los Loria, ahí, que fueron atacados, en 1807, ya Pompeya, ya Flores, toda esa zona, había chacras, tendrían, algunos caballitos, algunas vacas, ovejas, chanchos, este, o cerdos, patos, gallinas, y bueno, ellos se dedicaban, a robar esto, y se enriquecieron, en las invasiones inglesas, cuando, robaban a los muertos, French y Beruti, los que dicen, que repartían, escarapelas, el 25 de mayo, mentira, repartieron, una cinta roja, a los tipos, que robaban, para ellos, y son macanas, eso, de que había, gente de Levite, bastón, este, gente con paraguas, el hombre no usaba paraguas, se usaba una sombrilla, grande, que la usaba una mujer, llevada por un esclavo, en 1810, hay mucha sanata, que después la hizo, la propagó, el Villiquen, los Vigil, este, y en los libros, de colegio, pero no, no es cierto eso, era un, el patio estaba lleno de, cerraron la recoba, que atravesaba, en donde hoy, está la pirámide de mayo, cerraron en el sentido, todas las arcadas, dejaron una sola arcada, y a la gente, con cinta roja, la dejaban pasar, pero, bueno, no sé, por qué me vine acá, estaba diciendo, de que, San Martín, no fue, al, a la asamblea, del 9 de julio, y eso, tiene su, su lectura, porque él, no coincidía, con todo esto, era como que, estaba arrepentido, de haber luchado, contra los españoles, no, no está escrito, esto es una idea mía, eh, una percepción mía, se nota, esto se nota, porque se nota, en cosas posteriores, de San Martín, cuando, termina, su, periodo, de gobernador, de Mendoza, San Martín, se quiere venir, a vivir, a Buenos Aires, porque tiene herencia, de los escalados, su esposa, muere muy joven, los escalados, son gente pudiente, y es ahí, cuando la inteligencia, de, eh, servicio de inteligencia, de, Estanislao López, le advierte, general, usted, ni se le ocurre, ir a Buenos Aires, es más, ya mismo tiene que huir, porque Bernard Ducho, refiriéndose, al presidente, le creó, una causa, por malversación, de fondos, y lo va, a fusilar, o sea, que ya mismo, huya, de acá, San Martín, se fue, de este país, a escondidas, y por la banda oriental, o sea, ni, ni pudo llegar al puerto de Buenos Aires, se fue a Francia, obviamente, no a Francia, a Europa, y con el tiempo, viene, el sabio más grande, de la historia de este país, que hizo este país, que yo digo, siempre es el padre de la patria, porque le dio la formatura, de mapa, a este país, don Juan Manuel de Rosas, yo digo esto, porque, si no hubiera sido por Rosas, cada provincia, hubiese sido un país distinto, así como lo es Uruguay, Bolivia, Paraguay, y Rosas tuvo, la genialidad, la sabiduría, de, poder seducir, a todos los caudillos, de esa época, de cada región, para formar un solo país, y bueno, así fue combatido, calumniado, infuriado, acusado, de asesino, cuando alguien, le dice, Rosas era un asesino, es cuestión de preguntar, ¿a quién mató? y ahí va, se va a producir un, un stop, porque nadie puede decir, si lo mandó a fusilar a Massa, Ramón Massa, porque, estaba obsesionado, en hacer una conspiración, para matarlo a Rosa, y él, este, como, tenía buena relación, con, la familia Massa, con el padre, con, Manuelita, también tenía buena relación, con Ramón, se reunió con él, le ofreció cargos, para hacerlo desistir, y el tipo estaba obsesionado, con matar a Rosas, entonces, lo tuvo que fusilar, es la única muerte, digamos, planificada, por Rosas, muchos le atribuyen, a Camilo Gorman, y al cura Ladislao, no, eso fue una cosa, que Rosas, tuvo presiones de, tuvo presiones, de la mismísima iglesia, para, que no cunda, un mal ejemplo, de que un sacerdote, termine casándose, con una mujer, y abandone, los hábitos, y bueno, Rosas habrá firmado, sí, por supuesto, utilizado la ejecución, pero acá, lo de Massa, fue una cosa, decidida por él, y lo habló, inclusive, con el padre, luego, de 1852, luego de, de las traiciones, Domingo, el maestrucho, de Bartolo, rogaba la flauta, de José, Adoquín, de Injusto José, que estaba del lado, de los federales, y se pasó, al lado, de la traición, vino, 1852, que no es una batalla, es una invasión, la cantidad de gente, que había ahí, fue una invasión, San Martín, le venía ofreciendo, sus servicios, a Rosas, desde Francia, le mandaban las cartas, yo las tengo, las cartas, hubo en realidad, 13 cartas, la última, fue de Rosas, que no llegó a tiempo, porque San Martín, este, partió de este mundo, con total sumisión, con total sumisión, a tal punto, de que, hay que, hay que, analizar estas cosas, don José de San Martín, le lega, el sable corvo, vaya cosa importante, para un, guerrero, como San Martín, que el sable corvo, se lo, se lo, este, le lega a quien, a don Juan Manuel de Rosa, o sea, estaba reconociendo, de hecho, que, era, el padre de la patria, era él, por eso, yo ese día, lo proclamé, padre de la patria, acá en la, en la, no ese día, hace, unos años, en la comandancia, de santos lugares, en el partido, de San Martín, que era donde, perno, estaba Rosa, se juntaba, con los caudillos, de ahí, se dirigió, la batalla de caseros, la batalla de caseros, fue un espanto, porque, vinieron cuatro veces, la cantidad de gente, que había en Buenos Aires, brasileños, alemanes, fue una, una masacre, y, 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 el país, tomaron el control, estos, estos, este, autoproclamados, próceres, como Bartolo, como Domingucho, fíjense ustedes, Domingucho, es el único, eh, personaje, que tiene un himno propio, y a nosotros, nos hacían cantar, ese himno, en la escuela, fue tu lucha, tu vida, y tu lm, no hay nadie, ni San Martín, tiene un himno, ni San Martín, ni Rosas, Rosas tiene un himno, si, lo compuso alguien, de acá, de San Martín, que no recuerdo el nombre, pero bueno, a lo mejor, él, eh, no tiene la trascendencia, que tiene que tener, porque, la música, es una cosa muy difícil, hay que saber, componer canciones, hay que saber, este, eso va mucho, en la creatividad, del compositor, que hace la música, para poder, este, meter, hacerlo, un éxito, una cosa, que la gente, lo adopte, como un canto, popular, como en la marcha peronista, por ejemplo, que es, es una maravilla, si Amarela, ha intervenido, Cátulo, también ahí, que es una maravilla, porque es cantada, en la marcha peronista, desde que se creó, hasta el día de hoy, es cantada, el estribillo, es, es, muy, pero muy, popular, muy, no voy a decir, porque, es una palabra, que se suele utilizar, esa, bueno, y este, como decía, Domingucho, tiene, su propio, himno, cuando fue un hombre, nefasto, para este país, es cuestión de revisar, las actas, de la, de cuando fue diputado, que eso está sentado, con, pluma fuente, no pluma fuente, con, las lapiceras, que se mojaban, como se llamaban, se mojaban el tintero, lapicera, pluma, con pluma, pluma fuente, era la, la que usamos nosotros, este, y eso está todo asentado, las, barbaridades, que dijo, Domingo, o Domingucho Faustino, y las mentiras, que escribió Mitre, que había gente, que trabajaba para él, no escribió todo él, otra cosa, que es aberrante, Domingo, Domingucho Faustino, es general, tiene el rango de general, y cuando, cuando ese hombre, combatió en una batalla, en qué batalla combatió, claro, pero había que tener, el rango militar, para darse, mayor dique, para ser más completo, entonces, él es general, Domingucho, y hoy estamos viviendo, yo diría, el cierre del círculo, porque Perón, cien años después, no pudo, no obstante, a su generosidad, a su talento, a su genialidad, a todas las cosas que hizo, como las que hablé, de Ramón Carrillo, los 264 hospitales, la industria, todo el bienestar, que le dio Perón, a este país, no pudo, vencer, el bombardeo, de la Plaza de Mayo, el asesino, y, perverso, bombardeo, de la Plaza de Mayo, en donde murieron, señoras, que estaban con los nenes, dándole de comer a las palomas, podría haber estado, yo con mi madre, porque yo iba, a darle de comer, a las palomas, el, ómnibus, que venía de, salía de, hacer una visita, guiada, en casa de gobierno, y los mataron, a todos los pibes, o si, el, el genocidio, que hubo en el 55, después los fusilamientos, de León Suárez, etcétera, la proscripción, 18 años, proscrito Perón, prohibir, el nombre de Perón, y de Vita, de todos lados, no se podía nombrarlo, es una cosa, es una aberración, de este país, para imponer, qué doctrina, porque digamos, se escucha decir, el peronismo, tiene la culpa de esto, el peronismo, tiene la culpa de lo otro, yo creo que no tiene, ninguna culpa, porque la culpa, las culpas, que le atribuyan al peronismo, le hicieron otros gobiernos, por ejemplo, los planes, hermanos, los planes, los planes, ellos metieron los planes, los planes, los metió Raúl Ricardo Alfonsín, en 1963, con el PAN, Programa Alimentario Nacional, primer programa, sustentado, con fondos, del Estado, después, vino Cafiero Gobernador, los tomó, vino Dualde, también los tomó, bueno, hay negociados, con esas cosas, pero, no fueron los creadores, de los planes, del peronismo, todo lo bueno, del peronismo, todavía, lo seguimos disfrutando, y ahora, lo quieren sacar, y es una cosa, es un espanto, pensar, que, gente, que cobra, un plan, que se llama, IFE, no sé, qué significa, IFE, pero es un plan, votó a mi ley, chicas que cobran, o señoras que cobran, la asignación universal, por hijo, votaron a mi ley, o sea, votaron en contra, de sí mismas, los jubilados, 65, 70%, votaron a mi ley, ¿cómo? yo he discutido, con alguno, ¿cómo? vos estás votando, a, a mi ley, y le debes la jubilación, a Perón, yo la jubilación, la tengo, porque me rompí el culo, trabajando, me contesta, bueno, vos te rompiste el culo, pero si lo hubieses hecho, antes de 1946, en la llegada de Perón, te hubieses roto el culo, de la manera que te lo rompiste, y quizá más, y no tendrías jubilación, porque los únicos que se jubilaban, en la época, en 1946, eran los jueces, y acá, Perón impuso, todas las leyes laborales, ocho horas, la jornada de ocho horas, el aguinaldo, las vacaciones, la indemnización, si te echaban del trabajo, y la jubilación, entre tantas, ventajas, que todavía siguen andando, y quieren sacar, entonces, es una traición, todo eso, o sea, hay una, una normalización, de la traición, en este país, como puede ser, si yo le debo la jubilación, a Juan Domingo Perón, como voy a votar, en contra, esté quien esté, no importa, que no esté Perón, que Perón no está muerto, esté quien esté, detrás del partido, justicialista, yo tengo que votarlo, me van a decir, cristianismo, no es peronismo, bueno, qué sé yo, es discutible todo, es discutible, porque Cristina, por ejemplo, le dio jubilación, a gente, que no tenía aportes, descontando, no es que les regaló, el aporte, al cobrar, mes por mes, iban descontando, lo que hubiese correspondido, cobrarle, si hubiesen hecho, los aportes, hasta que cubrieron, esa cifra, y quedaron, con la jubilación, eso está mal, acá son gente, que trabajó, peones de albañil, electricistas, gente independiente, gente que digamos, estaba bajo, acogido a las leyes laborales, eso está mal, bueno, etcétera, podemos seguir, podemos seguir hablando, mucho tiempo, yo creo que estoy hablando, con una lógica, que acá, no hay nadie, que pueda refutar, esta lógica, con la que hablo, si hay alguno, que quiera discutirlo, en persona, vengan, 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 ponemos un moderador, lo discutimos, me pueden decir, alguna cosa, que me equivoqué, que no sé, que me, superpuse, alguna cosa, que no es real, si puede ser, yo no soy, un, un erudito, en materia, histórica, soy, 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 simplemente, un revisionista, y creo, que lo que dije, por lo menos, en un 95%, es totalmente, real, nos vemos, un abrazo, para todos, y, ojalá, tengamos un país, mejor, no nos merecemos, este país, nosotros, nos vemos,